Esta mañana la Concejala de Cultura ha presentado este libro redactado por tres profesores universitarios Antoni Mas y Miralles, Jesús Millán y Braulio Montoya. Este libro versa sobre la identidad y la lengua en nuestro municipio durante la época foral. Este libro representa parte de nuestro patrimonio cultural, lingüístico, son nuestros orígenes y realmente sorprenderá su lectura o su presentación en el caso de la semana que viene del jueves porque vamos a encontrar nuestros orígenes, la manera de relacionarnos también con nuestros pueblos vecinos y realmente cómo ha influido la lengua catalana y el origen de esta lengua aquí en nuestra ciudad. Educativamente y culturalmente es una oportunidad, como digo, desde aquí agradezco a los profesores que con estos trabajos han recopilado todo este patrimonio lingüístico de Orihuela y para nosotros desde luego es un orgullo el poder presentarlo y el poder editarlo. Este libro que ha sido editado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela y por la Cátedra Arzobispo de Loaces de la Universidad de Alicante y junto con el Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana estará a la venta próximamente en las librerías del municipio. Recoge todo el patrimonio cultural e histórico de nuestros orígenes y cómo ha influido la lengua catalana en nuestro lenguaje actual. El libro forma parte de una tendencia a largo plazo que incluye el contenido lingüístico y la iconografía propia de Orihuela en esta determinada época. El libro creo que forma parte de una tendencia a largo plazo que forma parte ya de nuestra evolución colectiva como ciudad. En este trabajo, por eso, entre otras cosas, se ha procurado incluir en la portada como una especie de interrelación el contenido lingüístico con la iconografía. A partir de esta portada, creo que se puede consolidar de manera muy gráfica una de las cosas que más llama la atención a muchos visitantes o turistas con cierta sensibilidad por estos temas. Y es el hecho de que nuestra ciudad, como se refleja aquí, en una pequeña muestra, bueno, también por detrás, es una ciudad en la que se nota muchísimo la obsesión por el emblema de las cuatro barras. Es decir, del escudo de la corona de Aragón, del antiguo reino de Valencia. Entonces, aquí hay una pequeña muestra. En algunos casos, como en la catedral, en Santiago, en Santa Justa, en el altar mayor de la catedral, se puede hablar de una auténtica obsesión. Las cuatro barras. Quizás esta sea la ciudad más cuatribarrada de la corona de Aragón. Digo quizás, pero con bastante verosimilitud. El libro recoge anécdotas de la época y también archivos nunca vistos hasta el momento. Y es que no hay que olvidar que Orihuela cuenta con un gran patrimonio cultural e histórico y, de hecho, era y es una de las ciudades más importantes de Valencia. Si queremos conocer las raíces, los orígenes del valenciano que se habla, las comarcas del sur del país valenciano, pues tenemos que venir a Orihuela. Y en este sentido, tanto el profesor Braulí Montoya como el profesor Antoni Mas llevan años trayendo, años son ya más de una década, tal vez dos, trayendo todos los cursos, traen a sus estudiantes que visiten la ciudad, los archivos y hagan prácticas lingüísticas sobre esto. Esto deja en promociones de estudiantes, deja un contacto cultural y lingüístico con nuestra ciudad de la que tenemos que ser conscientes, como oriolanos, creo yo. Está a la altura de las circunstancias. Nuestra ciudad es una de las grandes ciudades. Gracias. 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 Gracias.